¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, caminamos arriba! ¡Un pel de plata! ¡Un pel de plata! ¡Que diga que por tu culpa ¡Que siempre me voy con la... ¡Un pel de plata! ¡Un pel de plata! ¡Gracias! 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 Y la salvadora, y el quince de años viene en esa luna, y yo no me canto de tanta locura. Y el quince de años viene en mi casura, y yo no me canto de tanta locura. Y tuve tu pesadera enamorando, en la madera que viene contando. Y tuve tu pesadera enamorando, en la madera que viene contando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!